La hija de Daddy Yankee recibió burlas en el pasado por su físico y su exceso de peso, pero está sorprendiendo a los usuarios con el cambio que logró. Al parecer Jesael y Ismaria Yala González le entró al ejercicio, ya la buena alimentación y logró perder 113 kilos. Mira, Yuri del Lumbra con su nuevo look, cabellera neón la hija del famoso cantante ha agradecido el apoyo de su familia, y de sus amigos en el proceso para llevar una vida más saludable. Mira la nueva imagen que presume en Instagram la hija de la estrella internacional. Te podría interesar, Lindsay Loan intenta tomar niño a mujer y es golpeada, lo transmitió en vivo, e Instagram todos están leyendo, precalifica tu crédito PYME, desde $100,000 hasta $5,000 MDP te damos respuesta en 48 horas, y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx. ¡Suscríbete al canal!